¿Qué sabe la luna de estrellas que sabe de ti? ¿Qué sabe la pena de antojos ni complicidades? A mí me tocó aquel septiembre y entre tanto baile Estuve haciéndome el punk y por los arrabales ¿Qué sabe el valor de vestirse de pari en Madrid? ¿Qué sabe el guiñapo del lujo de las catedrales? Así fui quemando las naves a ninguna parte La vida es un bucle y me aburro de ver siempre iguales A la tormenta, a la piedra y el pájaro en el árbol Que ya no quiero luchar Porque no respetáis mis sueños Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento Que ya no quiero luchar Porque no respetáis mis sueños Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento ¿Qué sabe el carbono catorce de Bicinexin? ¿Qué sabe el buen vino del trago que pega el currante? Tragil, para nada vacío, soy nómada errante Ridículo como Cervantes pintando a Velázquez No hay más verdad que lo que la verdad esconde Que ya no quiero luchar Que ya no quiero luchar ¿Por qué no respetáis mis sueños? Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento Que ya no quiero luchar ¿Por qué no respetáis mis sueños? Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento Que ya no quiero luchar ¿Por qué no respetáis mis sueños? Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento Conocimiento